Una obra declarada de interés cultural por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Cultura, Silvio Durán, es el libro del escritor costalicense Miguel Baltodano. Se trata de la obra titulada Memorias de un Bananero, que escribe la vida de los trabajadores de la zona sur durante la década de los 70, cuando laburaba como peón de finca. Yo trabajé ocho años y medio en la bananera y estudié las piedras de finca 6, las esferas de piedra, escribí siete páginas, escribiendo todas esas esferas. Y también escribo cuando la bananera llegó en 1936, y comenzó a tumbar la montaña, y morían los peones como moscas, picados por las serpientes, por los zancudos, le daban malaria, le daban dengue. Los días de pago eran terribles, morían 24, 25, 30, 40. En el libro se muestran vivencias de los personajes legendarios y pintorescos de la región, contratados por la compañía bananera. Además contiene información que descifra el gran misterio de las esferas de piedras en finca 6 en Palmar Sur, así como la historia del pirata y corsario Henry Morgan, y su tesoro de la isla Violines. También mis historias, y relato cualquier cantidad de historias de los personajes legendarios y pintorescos que tenía la bananera. También hay una segunda parte del libro, Memorias de un bananero, segunda parte que relato en el Valle de Coto, en la Palma Africana. Había infinidad de personajes legendarios, se mataban unos a otros, se agarraban totalmente por machete, a mano, y aparecían muertos y no se sabía por qué. La bananera, cuando decretaron una huelga que duró 92 días, y la bananera se fue y dejó todo votado. Mujeres, las madres de familia y sus hijas adolescentes tuvieron que prostituirse. Ya sacó dos ediciones y a finales de este año saldrá la tercera. Tal vez, creo yo, que en septiembre o octubre, es el tercero de esas, que es un libro muy bueno este año. Y también tengo tres libros, cuando el sueño americano se convierte en pesadilla, que son mis 11 años y medio ilegal en Estados Unidos, donde saqué comida en la basura, dormí en cartones, anduve con las manos llenas de excremento. Yo soy técnico medio en administración de empresas. Ese escritor indica que desde muy pequeño le encantaba escribir. Yo de tres años le robaba el lápiz de carpintería a mi abuelo y andaba rayando paredes, las bancas y las mesas, diciendo que quería ser periodista. Yo soy un escritor nato. Don Miguel ya escribió ocho libros. Si usted desea contactarlo, puede llamarlo al número telefónico 8807-7233.